Música Qué buen lugar, no? Mucha sombra Mucho amor, mucho cariño Pero si filmas no sale sonido Eh? No sale sonido? Si sale sonido Si, lo que estamos hablando sale Si sale Si, pero después lo puedo editar si quiero Por allá estudiaba Enrique, no me acuerdo donde, el Sagrado Corazón No, ahí en Barrio Criado